La semana pasada se han presentado una serie de audios que no solo me involucran a mí, sino una serie de personajes ligados a la municipalidad. Antes de sesión de consejo, mediante carta notarial, yo mandé al alcalde a pedir que se agende dentro de sesión de consejo la formación en la comisión investigadora que revise ese tema. De muchos, el único que ha pedido que se le investigue, no solo a nivel de sesión de consejo, todavía me estoy sometiendo a una investigación fiscal, el único que está pidiendo que se le investigue es hoy yo. Obviamente el que no debe, no tenga. Sigo sosteniendo y estoy más que seguro que así va a ser el resultado de la investigación fiscal. Ese audio está completamente trucado, editado, montado. Pero usted en un momento ha reconocido que sí es su voz. A ver, yo le digo una cosa. Si hoy día, como ustedes estamos hablando, y de pronto Jaime me dice, Carlos, vamos, y en otra conversación me dice, a hacer. Y el día siguiente, en otra conversación me dice, el amor. Y lo edito y dice, vamos a hacer el amor. Y saco titulares. Pero ahí está Jaime Palme, me invita a hacer el amor al regidor Carlos Gamar. Eso es lo que ha pasado con ese audio. Eso es lo que ha pasado. ¿Para dónde se grabó? Es una serie de conversaciones en diferentes lugares. Pues usted es mucho muy... ¿Pero usted lo recuerda a dónde más o menos eso es? Sí, es una en la parrillada, en la casa de un amigo, uno. Otro es una llamada telefónica de un personaje, que era supuestamente mi amigo. También hay una grabación dentro de la municipalidad. Hay bajados también, par de los estratos. Hay bajados de una entrevista que tengo hace algún tiempo atrás, con una limpieza del río Quilcay. Y es una serie de montajes que se han hecho, pero ni en el mejor esfuerzo de su editor. En ese audio se escucha Mega Plaza, Terrenos de Quinoacocha, Urbi, Panamericana, Inversión Privada, o qué sé yo. Pero se deja entrever. Pues se deja entrever, porque eso es la intención del editor. Si tú crees que el editor hubiese tenido la palabra Panamericana, o la palabra Concesión, no lo hubiese puesto en el audio, lo hubiese puesto, pues. Pero ni en su mejor esfuerzo puede conseguir una palabra mía de ese nivel. ¿Quién está detrás de todos estos audios? Porque si se ha grabado en la municipalidad, hay micrófonos sembrados, hay teléfonos intervenidos. Eso es gravísimo. Por supuesto, y se rumorea de que también hay jueces, hay fiscales, que por ahí hay un audio de Jaimito que también ya están soltándolo, por ahí hay audios de muchos periodistas, hay audios de muchos políticos, inclusive se hable que hay audios de congresistas, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Quiero ver el fiscal. Yo no voy a soltar ningún nombre. Yo me estoy sometiendo a una investigación fiscal y voy a colaborar. Porque el tema no es el audio. El tema es que existe detrás de todo esto una intención oscura, lúgubre, de dañar imágenes y personas. Porque no puede esto permitir que una conversación privada, una conversación privada donde usted puede decir ajo si se voy a producir una conversación privada, usted tiene derecho a su privacidad, pueda ser expuesta públicamente. Yo creo que en ese sentido ha habido un objetivo. Y no era desprestigiarme a mí. Era tumbarse el tema de la inversión privada, el tema de los terrenos de Ginocorcha. Y lo han conseguido. El día de ayer yo tuve que dejar el cargo, porque tampoco va a permitir que se siga tocando mi nombre, me he pedido de la forma como se ha tocado. Yo he dejado el cargo de presidente de la Comisión de Investigación Privada. Se ha disuelto la comisión, se ha dejado de foja cero este tema. Vamos a ver qué continúa arriba y para adelante. Pero lo que yo estoy más que seguro es que perdimos. Así como perdimos el hospital en algún momento, y que hoy día nos quejamos, también acabamos de perder la oportunidad de tener un centro recreacional precioso y un centro comercial que hubiese estado elevando a Guaraza a nivel de las grandes capitales, departamentos o del país. Ahora, eso no es óbvio para que continúe también en la próxima sesión el tema de la vacancia de ustedes tres, de los miembros de esta comisión. Bueno, ahí es otra cosa. Nosotros cumplimos con el acuerdo, nosotros cumplimos con un mandato de sesión de consejo. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades nos faculta a hacerlo. ¿Hemos cometido un acto de iniciativa? No, porque todo se derivó a las gerencias. Hay un gran error, por ejemplo. La gente cree que sobre la comisión de regidores pesaba la calificación de las propuestas de inversión privada y eso es falso. Porque todo eso se derivaba a las gerencias para sus opiniones técnicas o legales correspondientes. Entonces, de modo que en ese sentido no hay ningún problema que venga la vacancia, la tenemos que afrontar. Es parte de los daños colaterales que uno puede sufrir cuando quiere servir a la ciudad o cuando quiere cumplir con un propósito o una unidad que tuvimos. Estaba tan bien, estaba tan bien el tema de traer la inversión privada, tener centros comerciales y tres centros recreacionales que al final quedó en cero. Es una pena, hemos perdido la oportunidad de que sus hijos de aquí a diciembre puedan acceder a un cine 3D, puedan tener un patio de comidas, tiendas por departamento, bazares, zapaterías y una serie de ofertas de bienes y servicios que en Guaraz no existen y que no van a existir porque así somos los guaracinos de mezquino. Los felicito, así somos los guaracinos, somos mezquinos. Normalmente uno agarra la pata del otro. Hemos perdido una gran oportunidad de tener un gran desarrollo en la ciudad. Pues la historia juzgará quién tuvo, quién no tuvo razón en el tiempo.